Web TV, tu conexión con la tecnología. Y en la siguiente conexión estaremos entrevistando a Sergio Rosa, él ganó Pixels Pro Videojuegos, yo creo que esta es una área y una rama interesante y estaremos conversando un ratito con Sergio. Sergio, comentame un poquito, estos videojuegos que tú presentaste en el certamen fueron ya para celulares, para qué tipo de plataforma? Pues en realidad es para computadoras, para Windows. Para una de estos, ok. Y en qué se inspiró el juego, cuántas horas le dedicaste y cuál fue la motivación para participar en el certamen? Pues la inspiración es los juegos de miedo, porque es el género que más me gusta. ¿No fue el pisto pues? También, pero a nivel en sí del género y de la idea del juego, es lo del género de miedo, porque es el género que a mí más me gusta y es el que a uno siempre cuando va a empezar a hacer un juego le dicen hay que pensar cuál es el juego que uno quisiera jugar, porque es el que va a aprender a hacer mejor. Sí, y vas a estar totalmente motivado para poderle dedicar todas las horas y la creatividad y el esfuerzo para que esto llegue a ser una realidad. Ahora, ¿qué tanta demanda tienen estos videojuegos? Siento yo que los videos de acción, de carreras, de guerra, son los que tienen mayor demanda, pero el área del miedo, o sea, incluso en las películas no muchas niñas o no muchos jóvenes les guste cosas de miedo. Entonces, ¿dónde está el mercado del miedo? Pues es realmente bien interesante la pregunta, porque es cierto, los juegos de acción tienen más demanda, pero, a decir verdad, en estos últimos, digamos, dos o tres años, el género de miedo ha tenido más, como, ha despertado, ha tenido más agua, que más demanda. Y otra cosa interesante que mencionaste es el hecho de los géneros. A decir verdad, eso que digamos que las niñas, las mujeres no juegan de miedo, es un mito, ¿verdad? Es un mito, porque al menos se puede ver en internet al ver los videos y todo, aproximadamente el 30, 40% de los jugadores son mujeres. Y es cierto. Las mujeres son las que más son adictas y clavadas a estar enfrente de la pantalla a algo relacionado con el miedo, no sé por qué, pero sí, yo doy fe de eso. Yo doy fe de eso. Entonces, quiero felicitar por haber participado, por haber ganado en esta categoría. O sea, ¿qué consejo le puedes dar a los amigos que tienen todo el potencial, pero no creen en estos eventos? Ah, no, gana el mismo. O ellos ya saben, yo no sé. Entonces, pero yo creo que el país necesita crear también nuevos talentos para que se vayan metiendo en esta área de la animación. Pues, lo primero, que nadie nace aprendido. O sea, nadie puede decir, yo no sé, porque también, en mi caso personal, hace un tiempo yo tampoco sabía. Y estoy seguro que todos los demás ganadores pueden decir que hace un tiempo tampoco sabían. De lo siguiente sería lo más fácil, que se metan a hacer un juego que puede que les salga bien, puede que les salga mal, pero ya va a ser un primer juego que vayan haciendo. Y a medida van avanzando, van a ir refinándose sus técnicas y van a ir aprendiendo más. Y, ¿qué sabe? Pueden llegar a ganar Pixel Pro. O pueden, bueno, yo he sabido que en la industria de los videojuegos, o sea, ya es multimillonario. Ya hay gente que escribe guiones, hay escenarios, prácticamente vienen a ser como una película, porque tienen hasta videos de introducción para explicar cómo es la trama. Entonces, yo creo que es una industria muy interesante y muy respetada que hay que empezar a incursionar en nuestro país. Te felicitamos por haber concursado y por habernos compartido tu experiencia. Seguimos con más de la web acá en WebTV.